En conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la reunión que mantuvo con diputados de nuestra provincia, además de la situación del transporte público y el pedido de declaración de emergencia por parte de la intendente de San Miguel de Tucumán, Rosana Chala. Me he reunido con los tres diputados nacionales del Bloque Independencia. Hemos analizado las leyes que se han venido tratando y las que se pueden llegar a tratar, pero yo he aprovechado la oportunidad para agradecerle, agradecerle a estos tres diputados porque gracias a ello hemos podido defender las economías regionales en la provincia de Tucumán, gracias a ello y a través de sus votaciones en el Congreso de la Nación ayudaron a que recursos lleguen a la provincia, llegaron recursos para la cárcel de Benjamín Paz, llegaron recursos para la construcción, remodelación y refacción de las escuelas en las provincias. Y sí, yo entiendo que hay que trabajar mucho en el servicio público del pasajero porque la verdad que es un tema que involucra a muchas personas, tanto en Capital como en el interior. Y hay ciudades grandes y ciudades importantes en el interior de la provincia que también deberían participar porque cuando hay un paro de colectivo, evidentemente se paran los colectivos en toda la provincia y se perjudica la gente en toda la provincia. Pero bueno, yo creo que todos tenemos que trabajar y poner un granito de arena para que vamos mejorando definitivamente el servicio público del pasajero.